hola muy buenas amigas y amigos del youtube el tutorial de hoy es unas sevillanas de rafael del estad te canto estas sevillanas es el título de la sevillana del tutorial que voy a hacer de sevillana a petición de uno de mis alumnos de aquí de madridejos provincia de toledo de mi alumno jesús que va dedicado a ti jesús va para ti y también para todos aquellos amantes de las sevillanas bonitas como es esta en este caso vale bueno pues voy a ponerla como siempre muy lentita para aplicar los acordes pero primero antes de hacer las sevillanas vamos a trabajar estos acuerdos vamos a ver nos colocamos aquí ahí vale bueno esta tiene hace así hay que trabajar estos acuerdos de re un segundito los acuerdos hacemos el re menor re séptima pero vamos a poner este fijaros bien como va el acorde va con la cejilla al 3 4 en la cuarta 5 en la sexta 5 en la tercera después sol menor después sol menor cejilla al 3 5 en la cuarta 5 en la tercera después va dos séptima que es la misma forma que hemos puesto en re séptima pero en el traste 1 es decir cejilla al 1 piso traste 2 de la cuarta traste 3 de la sexta y traste 3 de la tercera y luego fa la séptima traste 2 de la cuarta traste 2 de la segunda y luego re menor le deis vuelta a esos acordes porque son los que los que van a sonar los que voy a poner en esta sevillana vale lo dicho lo pongan largo siempre en tita el compás primero va a ser en re menor y la mayor o re menor y la séptima vale vamos a ponerla la sevillana del principio aquí hacemos una bajadita en rey en la mayor o la sexta para decirte que te quiero compás compás y la segunda o la sexta y luego reutor la segunda ¿Vas a enreinar? Si ya sabes que te quiero Báilame por Sevillana Báilame por Sevillana Bm, C7, solmenor C7, A7 A7, Bm, C7 C7, A7 A ver. Menor. Dos séptima. A. A. Compártelo, a ver. Enveja. Bailando contigo. Y no me atrevo a mirarte. Y no me atrevo a mirarte. Estoy bailando contigo. Me faltan dos séptimas. Dos séptimas pa. A. Compártelo. A. 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 Sol menor, la séptima, va, la séptima, va, el menor y la séptima. Bájala, la séptima, va, la séptima, va, la séptima, va, va, la séptima. De palabras por su voz Pero yo se los digo Porque tengo cuatro Y el vino es un buen amigo Y el vino es final Venga, vámonos Y no encuentro explicación Que las palabras no salgan Yo no encuentro explicación Que no salgan las palabras Bueno, pues Bueno, pues ahí tenemos otro tutorial más En este caso, pues es una sevillana Te canto estas sevillanas con el corazón A petición de mi alumno Jesús De aquí de Madrid de Jor Bueno Jesús, pues espero que te haya gustado Y si te ha gustado, dale un like ¿Vale? Bueno, pues ya he visto que primero Hay que trabajar los acordes del inicio Porque son los que estoy moviendo Durante todas las sevillanas Porque es todo el rato la misma rueda Ya sabéis que las sevillanas son esos acordes Y todo el rato se están haciendo los mismos ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis otro tutorial más Espero que lo disfrutéis mucho ¿Vale? Adiós